Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mónica Coppel y hoy te quiero platicar acerca del comedor. ¿Te imaginarías que la unión familiar que existe en casa tiene mucho que ver con el comedor? Te sugiero que la mesa sea un material sólido, como madera o piedra, incluso metal. Si por alguna razón tu comedor es de cristal, te recomiendo cubrirlo con un mantel, que sea de algodón o de lino. Eso para ayudarnos a equilibrar un poco esta situación. Decora tu mesa, ¿con qué? Con frutas, muchas frutas. Eso se va a reflejar en abundancia. Si puedes colocar un espejo donde se refleja el comedor, eso va también a duplicar la abundancia. Yo espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Soy Mónica Coppel y nos vemos próximamente.